¡Eso es un mensaje que a hermanos, queridos, que han cruzado las fronteras porque han sido víctimas de la diáspora! ¡Porque no exista esta víctima luna que diga cuál es el estado de la secundaria de Perugia! ¡Un fuerte aplauso de orgullo! ¡Un fuerte aplauso de orgullo, que han cruzado las fronteras!